Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, con un mensaje para la nación. Esta mañana la frontera entre Guatemala y Honduras, conocida como Corinto y Zaval, fue violentada por un grupo masivo de hondureños, que no sólo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino también provocaron desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no sólo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país marítimas, terrestres y aéreas, debe presentar, llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, hemos tomado las medidas para proteger la salud de los guatemaltecos, y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por lo que, ahorita, en Consejo de Ministros, se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en los departamentos de Zaval, Petén, Zacapa, Chiquimula, Utiapa y el Progreso, que bajo el análisis realizado, serán los puntos a los que se dirigirán los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala y que amenazan el día de mañana con más medidas iguales. Vamos a fortalecer esta medida y estamos haciendo las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con sus homólogos en Honduras para que apliquen las mismas acciones del lado hondureño y podamos fortalecer la estrategia de contención en un esfuerzo interinstitucional de los distintos ministerios en Guatemala, como lo son salud, defensa, gobernación, relaciones exteriores. Por de pronto, se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros, los guatemaltecos. Quiero hacer énfasis en algo. En Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, pero no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal, como lo hicieron hoy. No permitiremos que puedan venir personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Si ustedes vieran los resultados del día de hoy de las pruebas de COVID-19, hemos tenido el día más bajo en contaminación de casos positivos, de casi 5 mil pruebas, sólo el 14% resultaron positivas. Vamos por buen camino, pero no permitiremos que alguien extranjero, que está haciendo, utilizando métodos ilegales para ingresar a este país, crea que tiene el derecho de venir a contaminarnos y ponernos en grave riesgo. Respetamos a los hermanos hondureños. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que, por favor, procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente y sean retornados a la frontera de su país y puestos bajo la vigilancia de las autoridades de Honduras. Guatemala no se detiene.